El Espíritu Habita en Usted No hay condena para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida por medio de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley por la debilidad de la condición carnal lo ha hecho Dios enviando a su Hijo en condición semejante a la del hombre pecador para entendérselas con el pecado. En su carne ha condenado al pecado para que la justa exigencia de la ley la cumpliéramos los que no procedemos motivos por bajos instintos, sino por el Espíritu. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. Queridos hermanos, esta es la gracia que nosotros hoy encontramos. Pablo en su reflexión en este capítulo 8, que es el centro de toda su teología, lo que él está presentando y lo que él está diciendo y hablando a los cristianos de Roma. Y aquí entonces justamente les va presentando las situaciones ciertamente difíciles de la vida del hombre, de la vida de la comunidad. Porque recordemos que la propuesta del Evangelio de Jesús es una propuesta ante la realidad humana, ante la realidad nuestra. Más aún podemos decir ante las situaciones de dificultades con las que nosotros nos encontramos, queridos hermanos. El Evangelio viene como una respuesta para liberarnos de todo mal. El Evangelio viene como una respuesta para poder luchar contra todo aquello que se nos presenta de manera negativa. Entonces por eso Pablo al final justamente nos está diciendo, si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, entonces el que resucitó a Jesús de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales, dará vida a sus cuerpos mortales. Quiere decir que nuestra vida aquí en la tierra necesita una vida espiritual, una vida de Dios. Porque si no nosotros, a pesar de que estamos biológicamente vivos, sin embargo podemos estar espiritualmente muertos. Entonces aquí la propuesta de Pablo es, ese que le ha dado vida a Cristo, que le ha sacado de la muerte, también le dará vida a ustedes, a sus cuerpos mortales, por el Espíritu que habita en ustedes. Aquí tenemos que lanzarnos, tenemos que confiar, tenemos que ponernos en las manos del Señor que nos anima, que nos quita y que nos da sobre todo esa fuerza para que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.